Buenas noches, antes que nada quiero agradecerles por haberme acompañado en este día muy especial para mi hija, Mariana Suárez, para mi hija. Hija, hoy es el día que quiero decir, tú sabes que tú eres algo especial para mí, pero hoy, como dije, otra vez más, tú eres mi tesoro. Te quiero mucho y disfruta tu fiesta. Gracias, hija. 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 Gracias, hija.